Buenas, mi nombre es Patricia Ricardo Balzadilla, soy docente de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UAP en el área de Humanidades. Estudié Derecho y posteriormente realicé una especialización en periodismo. Durante más de 10 años me he desempeñado como docente universitaria en el área de las Humanidades. He abordado temáticas como historia universal, filosofía política, metodología de la investigación, entre otras. En este momento la metodología educativa utilizada corresponde con la modalidad de educación abierta y a distancia. Para ello hago uso del espacio del aula virtual y también de espacios de tipo presencial. El aula virtual se convierte en una herramienta esencial para desarrollar los distintos espacios académicos. En ella podemos encontrar los contenidos, las orientaciones, las fuentes bibliográficas que guían el proceso de enseñanza, así como también actividades que nos permiten interactuar y evaluar los contenidos propuestos. Espero que esta experiencia académica les permita crecer profesional y personalmente. ¡Nos vemos!